de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, le solicitaran la devolución de los subsidios de vivienda que habían recibido de manos del mismo gobierno nacional, durante la más reciente visita del presidente Juan Manuel Santos a este municipio. Teníamos que entregar las cartas voluntariamente, porque ya no nos iban a dar casa por aquí. En el sector ranchito del municipio de Salgar, a unos 10 metros de la quebrada La Liboriana, habitan las 21 familias que recibieron subsidio de vivienda por parte del gobierno nacional. Ahora la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo les ha informado que estos subsidios no tendrán validez. Ellos están en la libertad de firmar la devolución voluntaria de las viviendas o de esperar a que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Ministerio de Vivienda, les notifique formalmente. Aunque estas familias afirman que los subsidios podrían pasar a manos de personas de otros municipios, funcionarios de la Fundación Berta Martínez desmintieron esta posibilidad y aseguran también que aunque en primer diagnóstico sus viviendas fueron catalogadas en alto riesgo, luego de un segundo estudio se determinó que este riesgo se podía mitigar con obras que los proteja de la quebrada. Lo que estas familias no entienden es por qué les otorgaron entonces estos subsidios de vivienda. Desde el municipio de Salgarín formó Jorge Luis Montoya para Teleantioquia Noticias.